¡Ay, no! ¿Me voy a llenar, eh? ¿Qué es mi cómicosis? ¿Qué es mi cómicosis? No, estaba grabando, ¿verdad? Creo que a ustedes no se les hace raro que la Ana inicie sus videos así. La intro después de que ha grabado, pero bueno, mis amores, vamos a darle. Como les explico que acabo de hablar sola frente a la cámara sin grabar, no. No, estaba grabando, ¿verdad? ¡Ah! Nuevamente. Hola, hola, mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy a este video de la Ana. Ustedes estarán diciendo por qué esta marca está haciendo un video de comprando una cama nueva, amores. Yo siento que es muy importante a ustedes compartirles cada una de nuestras cosas. Bueno, mis amores, el día de hoy les quiero compartir esto también como tema de motivación. Mis amores, el día de hoy estaremos comprando una cama por fuerza mayor. No porque José y Ana dijeran, venga, queremos, bueno, mentir. Así también. La otra cama estaba muy tracheadita, ya lleva bastantes años. Pero bueno, ustedes me conocieron con la cama anterior que es muy importante para mí. Pero bueno, mis amores, aquí va la triste historia del por qué tenemos que comprar cama. Mis amores, ustedes saben que todo toca estar chisando para ponerlos en contexto de absolutamente... ¿Qué pasa? Esta cama ya lleva básicamente cuatro años con nosotros, o bueno, o conmigo. Esta cama me la regalaron mis papás porque cuando iban a hacer palesitas, yo tenía una cama como esta, que es una cama súper pequeñita de 1.20. Digo, solamente una persona y si caben dos es durmiendo así, básicamente pegados, arrunchados de todo. Segundo, esta cama ya llevaba mucho tiempo en el paso que esta cama empezó a fallar. O sea, eso ya le sonaba todo. Y empezaron a salir nuevos modelos de cama que yo me empecé a enamorar. Yo empecé a decir, José, quiero cambiar la cama. José una cosa, José la otra. Y José me decía como sí, sí, sí. Pero nunca teníamos el arranque hasta aquí. Yo creo que ustedes conocen esos bichitos llamados ácaros. Que a mí solo me habían picado una vez en la vida. Y fue en un viaje con mis papás hace porgo de años. Y eso pica un montón. O sea, eso te pica y, o sea, guau, pica demasiado. Resulta que el cuento de los ácaros inició en casa de mi mamá con mi sobrino. En un momento a otro yo no sé cómo, pero resultamos con ácaros acá en la cama. Amigos, eso no se lo desean a nadie. Eso es una aplicación horrible, espantosa. Nosotros lavamos el colchón. Hervimos los acolchados, las sábanas. También fumigué. Incluso compré hasta un aerosol donde yo un tiempo le aplicaba eso. Y era imposible. Hasta que llegué al punto y dije como no es posible llegar a este extremo donde yo esté aplicando tantas cosas. Cuando realmente es algo tan necesario. Un colchón, una cama chévere para descansar. O sea, nuestro cuerpo necesita descansar diariamente, cómodamente. Y que nosotros no hagamos el mínimo esfuerzo por cambiar esa cama que ya lleva muchos años. Comprar algo nuevo y hermoso. Mis amores, pues así fue. Creo que esto fue motivación de ambos. Y el día de hoy estoy muy orgullosa de ver el fruto de nuestro trabajo convertirse en compritas necesarias para nuestro hogar. Quizás, pues no sea un remodelando totalmente porque creo que fue un gasto pues altico. Además de eso que no vamos a ir al lugar más lujoso a comprarlo. No, no, no se me hace ir como a tome su plata por solo mostrar en un video que es un lugar bastante caro. No, lo que necesito es una cama bonita, hermosa, agradable. A mi gusto, un colchón súper bueno para la comodidad de nosotros como familia. Así que acompáñennos el día de hoy a adquirir nuestra nueva camita, nuestra nueva bebé. Así que... Así que ruede este vlog donde Ana va a comprar oficialmente su primera cama. Amigos, para iniciar este vlog quiero que ustedes el día de hoy nos acompañen en la locura de ir a comprar una nueva cama porque la cama de nosotros estaba llena de... ¿Con mi cosis? Eso te lo sabía. Amigos de... De acá los de tolte, es que lo que se... Me acompañen en la locura de este par el día de hoy. Y ahí vamos a limpiar primero que todo eso. Claro que esto es. Pero cochino. Así que vamos. Cinco minutos después. Bueno, hemos sido chistosa con esto pero estamos haciendo una parada térmica por acá. Tenemos que reclamar el uniforme de gala de mi balecita porque lo tiene que llevar mañana y... Así se está. Yo pensé que no estaba aquí. Gracias. Un uniforme de gala de mi balecita. Después de un poco antes de... De medio año Valeria estudiar aquí por fin llevamos lo que necesita así que lo vamos a guardar por aquí. Y Don Afanis. Don Afanis a pasar. Por fin nos vamos por la cama que vamos a comprar. ¡Mamá de amigos! ¡Ay no! 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 Nunca tenga una pareja como así. ¡Ay no! ¡Ay no! la primera opción muy bonita tiene esta parte de los pies pero usted sabe que nosotros me gustan los brillos el show el todo entonces vamos a llevar eso y este colchón que es ortopédico por fin en casa como pudieron ver ya empezamos a subir las cosas bueno josé y mi hermano la emoción porque uno no todos los días compra cama se me despegó una pestaña pero bueno ya vean por aquí están subiendo ya subieron este pedazo de cama amigos siento que la habitación se va a ver tan bonita ahora con todo esto que hemos desarmado esta otra cama que es la viejita y vean esta es la nueva y siento que la habitación se va a ver tan hermosa día siguiente la habitación se va a ver tan hermosa mucho más tarde amores como están bueno ya hoy los saludo nuevamente ustedes dirán esta vieja loca esta mañana medio dormida y que todo empezó a atender y organizar esta cama pero les cuento que dormí de y si eso hace mucho tiempo no dormía así de rico además de eso por aquí ya tenemos las almohadas jose compró esta almohada que de hecho no me gusta el estampado a mí me gusta son blancas así porque pues hay que cambiar absolutamente todo así que solo nos falta vestir las almohadas y estoy demasiado feliz esta mañana jose no se aguantó las ganas eso fue levantándome súper temprano para poder organizar nuestra nueva cama me hace demasiado feliz obviamente amigas nos va a tocar ahora cambiar solo básicamente eso va a tocar después de la boda porque ahorita la boda no tiene frikis móviles que por favor véanse todos los anuncios y todos los vídeos de la ana yo creo que hay que hacerle prueba de calidad a la cama así que vamos a hacer prueba de calidad a la nueva cama que yo estoy tan contenta siento que todo se ve tan hermoso ahorita los voy a poner allá para que vean más bonita la cama así que estoy feliz aquí estoy ya en la nueva cama como pueden ver amores este fondo de cama tan bonito como tan me gusta me pegó tremendo sus ojos con la sombra me aceleró el corazón ahora sí vamos a atender estos que eso bueno vamos a decir las almohadas porque pues ya es hora así que mis amores mientras visto las almohadas no olviden de darle like y suscribirse a mi canal para que sigamos logrando muchas cosas y también no olviden de irme a seguir a mis dos redes sociales que ya sabes que son facebook e instagram gracias por estar aquí por ver mis vídeos ya estoy viejita porque vean les hice medio esas cosas y ya estoy sudando como loca así que gracias mis amores por acompañarme una vez más a lograr esto tan hermoso para mí como para mi familia los amo y espero que este vídeo les haya gustado un montón y ahora sí chao y